La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy domingo 22 de octubre, la iglesia inicia la 29ª Semana del Tiempo Ordinario. Domingo del Domum, Jornada Mundial de las Misiones. En este año con el lema, Corazones Ardientes, Pies en Camino. El Papa Francisco nos invita a reflexionar. Como afirma el apóstol San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios 5.14. Se trata aquí de un doble amor, el que Cristo tiene por nosotros, que atrae, inspira y suscita nuestro amor por Él. Es este amor el que nos mueve a ser una iglesia en salida, siempre joven y con nuevas expresiones para anunciar el Evangelio de Cristo. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo del César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Ten, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la gracia de entender que amar a Dios sobre todas las cosas implica que lo haga principio y fin de todo cuanto yo emprenda. Que lo pueda entender, que lo pueda comprender y lo pueda vivir. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, porque entiendo que eres la fuente de mi vida, de donde se desprende el anuncio, el testimonio, porque nadie da de lo que no tiene mis hermanos. De allí se desprende todo. Al Padre hemos de volver, porque del Padre hemos salido. Vayamos por el mundo, teniendo presente que somos peregrinos, sembradores de esperanza, sembradores de la buena nueva, del reino de los cielos, porque al Padre un día habremos de volver, y de este mundo nada nos llevamos. Vivamos el equilibrio de la vida cristiana. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día 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 Gracias por ver el video